¿Dónde sacas tú entonces todos tus bienes? Es empresario de Amarro. Yo ahí tengo mi declaración jurada, que yo recibo como 120.000 soles anuales. O sea, en 24 horas me sacaron 5.004 soles. Era todo el contenido. No me tomes fuego, tú cago. ¡Pon a Marroca ahí! No son sumas pequeñas, ¿no? Esta persona ha ido sacando el máximo diario. Y entonces se va sumando, sumando, sumando día a día, malas compras y todo lo demás. ¿De qué ingresos de qué? ¿Cómo se llama? De ingresos de la herencia de mi padre, Galería Salomón Hermano. Su cinismo hoy es confrontado con la indignación de sus víctimas. Es injusto que un sinvergüenza viva como rey, tirándose la plata del resto, ¿no? Jaime Salomón Villalobos no tendrá corona, pero para la policía su larga trayectoria en el mundo de Lampa lo hacen merecedor al título del rey de los clonadores de tarjetas. Él sería el monarca regente de una organización multinacional que opera no solo en el Perú, sino en América Latina desde los años 80, con completa impunidad. ¿Cuánto dinero sustraía él en un promedio mensual o anual? Digamos que, promediando, estamos hablando de unos 30.000 a 50.000 dólares mensuales. Pero la semana pasada, los cimientos de su palacio sintieron el remesón de la policía y su majestad, el tío Jimmy, fue derrocado de su trono a pesar de sus mañosos intentos por burlar, al borde de las lágrimas, la ley. Ayúdame, Robert, por favor. Tauzita, Tauzita. Allá vamos a coordinar, ¿está bien? Pero acá de una vez, papá, no me vas a cagar, pero como está ahí, mira, por la huella, vamos a arreglar esto acá. ¿Cuánto necesita que yo arreglamos? Dile. A continuación en este reportaje, quién es en realidad el tío Jimmy. Conozca cómo operaba para despojar a cientos de personas de los ahorros de todas sus vidas y sepa qué elementos finalmente terminaron por delatarlo. Causita, ya, pe, bro, no sean así, pe, causa. Puta, me tienes en una locura, sí, ya, pues, acá en este boco, ya, pe, ¿qué pasa? Dijo uno fuera de 50, loco, uno de los 50, yo soy un señor, bro. Como todo un señor, así se describía Jaime Salomón Villalobos al momento de su captura el pasado viernes 5 de octubre. Esta semana continuó resistiéndose a aceptar la realidad de un futuro en la cárcel y se refirió a sí mismo como un empresario gamarrino y un magnate millonario que ha heredado una fortuna familiar. Pero en realidad, este colonizador del dinero fácil no tiene un centavo a su nombre y todas sus posesiones han sido adquiridas con mañosa destreza, haciendo uso fructo de la riqueza ajena por montos que para la policía hoy son incalculables. Las operaciones fraudulentas que he realizado las viene haciendo, pues, desde los años 80, más o menos, aproximadamente. Entonces, imagínese usted, pues, ¿no?, la cantidad es incalculable, pues, los montos y los agraviados en sí también. No, no se deje confundir por la mansión en la exclusiva urbanización de la Encantada de Villa o por los clósetes llenos de ropa de marca, zapatos y perfumes, ni siquiera por el auto deportivo al que cariñosamente bautizó como el batimóvil. Nada, escúchelo bien, nada es suyo. Ni la camisa que cubre su espalda, ni los lentes con los que posaba con desfachatada soltura para las cámaras de seguridad de los cajeros. La mayoría de sus propiedades que él ha adquirido están a nombre de terceros, ¿no? Estamos tratando de evidenciar eso con el Ministerio Público y establecer, pues, cuál será el fin del principal inculpado, del principal involucrado, es él. Además de lujos, en la casa de Salomón Villalobos, la policía encontró toda una maquinaria instalada para el delito. Tiradas a simple vista, estaban cientos de tarjetas de crédito y débito a nombre de terceras personas. Tarjetas en blanco, listas para hacer empresas, laptops, memorias, aparatos, POS y skimmers fraguados con los que con argucia, él y sus socios recolectaban la información bancaria que alimentaba su red criminal. En el cuarto de general hay dos cajeros. Me acerco al primer cajero de la mano izquierda, introduzco mi tarjeta, digito mi clave y la pantalla no me responde. Hago la cancelación y jalo mi tarjeta. Pero al jalarla, siento que se atraca y la jalo con fuerza y me dirijo al siguiente cajero. Ahí hago mi transacción, retiro 400 soles y me voy. Al día siguiente me salta 500 soles. El tío Jimmy clonó la tarjeta del esposo de Rosalena Wong en junio del año pasado, pero el paso del tiempo no altera su vívido recuerdo de ese amargo hecho. Mira, yo me quería morir, pero no tanto por el dinero, sino que mi esposo trabaja arriesgando su vida y de eso le pagan. Entonces yo sentía una impotencia de que haya gente tan sinvergüenza que se gaste la plata, sí, tan fácil. Y mi esposo arriesga su vida todas las veces que va al brae. Te juro que ese día me decía, ya pues amor, la plata se recupera. Sí, yo sé que se recupera, ¿no? La plata, pero no sabes la impotencia que uno tiene, pues, y el dolor, ¿no? Una decena de transacciones bancarias se sumaron a dos retiros de cajero que le costaron a la familia de Rosalena sus ahorros. Pero lo que más la irritó fueron las frivolidades con las que el tío Jimmy gastó su dinero. El martes que me di cuenta, me voy a primer, le digo, flaquita este, ayer has tenido una compra por 480 soles, más o menos, con una tarjeta débito. Ah, sí, señora, mi hijo, sí me acuerdo. ¿Y por qué te acuerdas? Le digo. Porque era una chica, mi hijo, bajita, y un señor. Y conversaba, ¿y qué han comprado? Le pregunto, ¿no? Dos whisky swing, cigarrillos, gaseosas, y me llamó la atención porque conversaban que era un regalo para un comandante, le dice la chica. ¿Castilla está allí? Él es de otro grupo. Broder, pero ayúdame, no me lleves aquí. Te voy a ayudar, allá conversamos. De este encuentro con la policía, en el que el tío Jimmy intentó soltar nombres de oficiales superiores, podemos deducir que muchos de los gastos que realizaba con las tarjetas fraguadas no eran sólo para sostener su estrambótico estilo de vida. ¿Cómo se llama el comandante de ahí? Este, ah, no sé por qué es de esa forma, cada uno. Yo soy amigo de ellos, yo soy amigo de toda la gente. Ponerle un precio a su libertad no es la primera artimaña que usa Salomón Villalobos para evitar responder por sus delitos. Al parecer, el tío Jimmy también era un entendido en el arte de la desaparición, ya que entre sus posesiones la policía encontró tres identidades distintas a la suya, una con un DNI peruano, otra con un carnet de extranjería y una tercera impresa en un pasaporte español con la personalidad de José Antonio Solar Ojeda. Esta última le habría sido especialmente útil para escapar del país a partir del año 2003, luego de que sus delitos fueran denunciados en el Perú en el 2001, cuando fue arrestado junto a un sobrino por haber estafado a distintas entidades bancarias por un monto mayor a los 250 mil dólares. Se ha evidenciado pues que sus actividades ilícitas no solo es aquí en Lima Metropolitana, sino también en provincia. Se ha evidenciado trabajos realizados por él en Trujillo, en Arequipa, en Piura y también tenemos evidencia de que se ha desarrollado esta actividad ilícita en lugares como Bolivia, Brasil, México, Chile. Son conexiones internacionales que la policía sospecha habría establecido en sus años de autoexilio en los que viajó repetidas veces a Honduras, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Brasil, los Estados Unidos y hasta Turquía. En esos viajes, el tío Jimmy habría logrado hacer importantes conexiones con redes criminales internacionales al punto de ser sindicado en el 2007 como el cabecilla de una red de clonadores de tarjetas en el Perú. Abel Soria Arellano, distribuidor y receptor de tarjetas, se puso bajo las órdenes de Jaime Salomón Villalobos, alias Jimmy. En el 2008, y a pesar de las requisitorias que pesaban sobre su cabeza, el tío Jimmy regresa al Perú, pero aún así no logra ser capturado. Sorpresivamente, una nota de prensa del 2001, un reportaje emitido en ATV en el 2007 y una carta de su abogado a un juzgado en el que responde por una denuncia por hurto agravado, estafa y falsificación de documentos en el 2009, se convertirían en las únicas pruebas de su accionar delictivo, ya que los registros muestran que no tiene antecedentes policiales. ¿Él ha estado antes detenido? No figura con antecedentes policiales ni penales. ¿Eso le sorprende un poco? Bastante, bastante, bastante. Nos sorprende bastante porque sabemos nosotros que tiene procesos abiertos en el Poder Judicial. Me parece extraño que hasta ahora ningún juzgado, ninguna fiscalía haya dado una orden de captura, una requisitoria sobre su cabeza. Yo he llegado a pedir trabajo y me veo involucrado en esto. ¿Qué tipo de trabajo le estabas pidiendo? Pan de jardinería, ayudantes, lo que sea. ¿Tienes una requisitoria por hurto agravado? Así es que... Quien sí tiene antecedentes policiales, así como una denuncia por hurto agravado y una requisitoria sobre su cabeza, es Walter Cosio Borque. ¿Cuál es? ¿Tu DNI? Quien, en un inicio, se hizo pasar por el jardinero de la casa. Él sería quien provee al tío Jimmy de identificaciones falsas. ¿Por qué tenías un DNI con una identidad falsa? Porque tenía requisitoria, pero no... para no tener problemas. ¿Has estado involucrado en hechos delictivos antes? He querido cambiar mi vida. Bueno, no sé, no hay problema de vida. En este video, Salomón Villalobos le enseña el negocio a Edison Pérez Romero, un joven identificado por la policía como su brazo derecho. Uno no lleva efectivo para que no le roben, ¿no? Porque es por la inseguridad misma. Jamás piensas que te puede inclonar una tarjeta en el banco y que finalmente el banco te va a tratar de una manera que tú no esperas. Frida del Águila nos cuenta dos años después de que le vaciaran sus cuentas de ahorro lo que sintió cuando una llamada de la policía le informó que se había encontrado su tarjeta clonada en la casa del tío Jimmy. Cuando más trabajas y ahorras y buscas tener... lo haces para tener cierta mejoría y tranquilidad, de pronto viene alguien que se cree con el derecho y seguramente se creía muy importante, muy vivo, ¿no? Muy vivo, que se puede poner a robar y adquirir de esa forma fácil y el daño que genera una familia completa. En el 2011, Roselena y su esposo denunciaron los ilegales movimientos a su cuenta bancaria a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Divincri. Ellos recibieron registros de video del preciso momento en el que Salomón Villalobos retiraba 2.500 soles de dos cajeros automáticos distintos. Pero al momento de visualizarlos, la Divindad les aseguró que estos eran ilegibles para su verificación. Yo he visto los documentos de la policía y en los documentos de la policía sí están las fotos claras. O sea, las fotos, los videos, las fotos que les da la policía sí son totalmente legibles. O sea, sí se le ve al tipo. Pero a mí me contestan diciendo que las fotos son ilegibles. Finalmente, videos similares pero con menos tecnología disponible para su identificación fueron los utilizados por la Comisaría de Miraflores para dar con Salomón Villalobos. Luego de recibir distintas denuncias por fraudes bancarios, investigadores de la Comisaría de Miraflores dieron con la identidad del tío Jimmy. Luego de contrastar su información de inteligencia con la de otras unidades de la policía, dieron también que desde que él se mudó a esta casa en la urbanización de la Encantada de Villa, han ocurrido 16 robos a casas con el único objetivo de sustraer sus laptops. Coincidencia, la Comisaría de Miraflores consideró que no y decidió desarticular este caballo de Troya que se escondía debajo de nuestras narices desde hace varios meses. El tío Jimmy y su cómplice deberán permanecer en la Comisaría de Miraflores hasta el martes cuando culmine la investigación policial. En la última semana, decenas de agraviados que lo han reconocido en nuestras pantallas se han acercado a denunciarlo con la esperanza de acabar de una vez por todas con su incomprensible e injustificada impunidad. Ya lejos de sus comodidades y de poder ejercer sus influencias con su rostro en el centro de la tormenta, solo podemos esperar que esta vez Salomón Villalobos pierda ese privilegiado anonimato que le ha llevado a alzarse como un monarca que actúa por encima de la ley.